dominica networks presenta no te gustó ahora en el gusto de las 12 noticias vámonos con el notigusto del día de hoy adelante jaron días en indonesia hay unos monos macacos con la larga que usan piedras como juguetes sexuales según una investigación en resumidas cuentas la noticia dice que estudiaron una comunidad de monos macacos con la larga en indonesia que ellos veían que se que actuaban de esta manera bastante extraña y resulta que es más predominante en los machos jóvenes y en las hembras esta conducta pero hay una diferencia las hembras buscan buscan unas piedras específicas o sea son más exigentes con las piedras que recogen para esta actividad que los machos jóvenes resulta que los machos jóvenes tienen menos tiempo porque los adultos tienen más hembras para entretenerse más actividades que hacer y pues por eso es que los jóvenes hacen esto o sea que no solamente la gente no es una aplicación ahora qué pasa con esto que los humanos yo entiendo la ciencia está llevando a embromar con animales cosas que hace un mono una piedra yo no me lo imagino pero ellos lo hacen por cuando por por lo que hay es falta de oficio porque yo quedarme mirando a un mono y descubrí mira qué es lo que hace con la pena hay que tener tiempo en su mano señores ese callado está así que se calla a la calle de que está caliente con una piedra y en la bueno señores la vez pasada nosotras en el gusto de ellas hablamos de los tóxicos y por aquí me dieron un consejo de que no puedo por una mala experiencia que yo haya tenido con una pareja no puedo juzgar a todos los hombres pero esta chica esta chica la noticia que traigo el día de hoy está haciendo eso por exactamente eso mismo por cosas que tuvo en el pasado con una persona y es que ella hizo firmar un contrato a su novio de que si la llega a engañar está acabado como así si le dice que si ellos van a estar juntos y ella descubre una infidelidad en el contrato que está legal notarizado y todo él tiene que pagarle todas sus deudas de por vida pero que pero yo firmaron ese acuerdo matrimonio también porque una pregunta samantha solamente inquietante inquieta una pregunta y quitar él no se dio cuenta de que con quién se estaba metiendo la tosic en ella porque una mujer así o no oye menos una mujer así no es no es que yo no te voy a ser infiel es que tú inspiras a que te sean infiel o sea tú no puedes decir no porque tú me mandaste bien entonces ahora yo me voy a aceptar ok entró a mi mente pero está en mí hacerlo no hacerlo porque esto se llama matrimonio ese contrato también cuál es la necesidad de firmar ese contrato porque yo le digo no ella dice no está tan linda tiene que que en el pasado ella muchas veces ha invertido como pareja con eso que entiende que para toda la vida y cuando eso termina ella termina como que y si hizo una inversión si ella encuentra un loco que le firmes en contrato como él sí se lo firmó claro tiene porque él dice que él no él no tiene intenciones de hacerlo y eso sí no puede aprender desde otras de esas situaciones uno puede aprender de decir bueno mira yo tengo que cuidarme más mi corazón porque yo me entrego y al final me están siendo infiel o está viendo chequeate tú de esa perspectiva pero no dije que mira que hay que firmar me hubiese dicho eso no tuviésemos juntos porque ya yo lo creo pero hay otra cosa pero perdón perdón ella hace esto de hacer este acuerdo que él lo firme alegando que ya le ha ido mal económicamente cuando cuando hay una ruptura en su la vieja camina la vieja camina y la han perdido ella aporta mucho y luego cuando termina entonces bien se queda con su deuda económicamente queda pero pagarle la deuda para el resto de la vida le va a pagar la deuda de los otros novios que ya tengan entre sí pero por otro lado si él no tiene la intención en realidad de hacerle eso simplemente tiene que estar consciente de que no no quiero si me si voy a terminar eso la de seguridad si voy quiero quiero estar con otra persona porque termino esta relación hay que ver bien las cláusulas del contrario yo pongo tres vídeo viral que dice mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante notario que si me engaña tiene que pagar mis cuentas dijo la chica si me engaña está acabado son soy muy lista o muy loca no lo sé yo lo sé yo puedo decir que es las dos está loca y es lista yo pongo tres cáusulas bueno mira no quiero cuando firmó un contrato con nacionales 400 millones de dólares tú lo lunes y van a firmar eso para que médica lo pero bien médica que no hay forma hermano tiene que estar buena una buena idea tiene que estar buena tener cual déjame salir los jueves bueno es que no puede ser buenas 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 tal equipo cómo estamos bien mi querido richard hola samanda la semana muy bien muy bien te veo más bella hoy ay gracias tu sabes fui a plan ahora tocaron el color y todo que bien que bien ahora pasando a la noticia dime estos son dos malditos locos me disculpan la palabra porque dime tommy ella para qué tiene colaborado y él para que lo firmó y que no te dice a ti que ella tiene un plan con alguien para hacer para parecer que lo está engañando para que el tigre se quede la vida entera pagando la deuda hay que ver que es tan astuto él porque es lo que puede decir en una no voy más pero no te fui infiel no tengo que pagar más si una persona está pidiendo algo así ruede por ahí y suelta esa gente en banda y busquese otra normal eso no tiene sentido esa tipa debe tener hasta cámara de seguridad en el aire del carro lo que pasa es que ella va ellos van a hacer negocios juntos y ella dice que si van a meterse a hacer inversiones y cosas ella no quiere yo estoy de acuerdo totalmente estoy de acuerdo que no hagan nada de negocio el hombre va a estar mira su está que eso no es nuevo no va a mirar ni de lado eso no es nuevo lo que pasa es que el abogado en los otros casos es un tipo con una sotana blanca que te dice veces se para siempre usted está dispuesto para el matrimonio un negocio un contrato lo que pasa es que tiene una parte afectiva que tú no la vez no la firmas pero cuando te pasa no te digo digo es si falle me perecí va adelante yongo con la noticia contrario a la noticia de mi querida amiga samantha iba a decir al iba a decir algo pero voy a voy a dictar lo mejor mujer gana la lotería así es buena con su novio y termina con él para dejarlo sin dinero con él mismo con él mismo con una cuerda mejor que en un hito dame dame desarrollar ya la hija mía la hija mía digo yo como que le viste usted ella se sacó con dinero ella lo que va ella va a cobrar mensualmente 12 mil 12 mil y pico dólares 30 por 30 años ya tiene su vida segura y tiene la opción de tomarlo pero le quitan una gran cantidad la historia reportada por la prensa inglesa laura laura y el señor que convivían juntos por varios meses mientras él pagaba los gastos y el mantenimiento del hogar y ella se dedicaba a gastar 30 dólares semanales en jugar la lotería con la finalidad de que si se sacaba la lotería vivir lujosamente juntos al momento de ganarse la lotería y recibir el premio decidió votar al novio el contrato que tú decides si quieres tener una relación con esa persona de que si te aporta no pero ella pero ella tiene un compromiso moral porque ella decía él pagaba todos los gastos y ella decía voy a jugar 30 dólares semanales en la lotería si no los encima los saco vamos a vivir y allá no se gana 4 mil pesos semanales 4 mil dólares la semana pero el promedio 800 900 pesos la semana el cuidado y yo haya una gente que trabaje heavy son 500 pero los listos están a 125 105 100 de ellos y los litros pero eso es aquí que tú estás allá yayan ya 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 como que están no es 100% de wiki cuando sale no como como estoy 100 10 pesos cuánto no 50 60 depende del güerdo a buscar yo lo que te digo es que allá la gente tú ves que gana 500 pesos semanales 500 dólares semanales Mucha gente paga 600 de carro 900 o 1.500 de carro Pero Harold lo calculó La semana pasada lo calculó Harold Que no le queda un peso Dímelo a mí que nunca vivió allá Pero será que él tenía intenciones de quedarse Sí, él quería quedarse en este viaje Me voy a quedarse No me puede, él tiene papeles Había una noticia por ahí Que estaba casi quedando Bueno, Nyongo Esa noticia que tú trajiste No se hizo viral El hombre diciendo Bueno, poná Que se te vuelva agua y sal Si hubiese sido el hombre que le hace eso a la mujer Se lo comen con yo Esa mujer que le cocinaba Le planchaba, lo mantenía Tú lo dices así Si tuvieran casado, si tienen años Pero tú acabas de decir, tienen meses O sea, eso no justifica una cosa No, lo que estoy diciendo, no sé qué tan comprometido Estaba ella o estaban ambos comprometidos Y tú lo que dices es una relación muy reciente Sí, evidentemente Ahora, debido a que tienen años casados O ya están casados Me imagino que tu felicidad Te ganaste eso Voy a disfrutar de ese dinero junto con mi pareja Yo soy el tipo y le juego una buena Le pido una última vez En la intimidad De allá pa' acá, de mi chico Le digo, toma raro Le digo, la que tiene cuarto eres tú Y le digo, carajito, conté grande Dile a tu mamá y el dólar Ahí está Dile que tú quieres un playstation Yo estoy viendo mucha novela Está muy creativo, está muy creativo Está viendo novela Qué difícil Muy difícil Bueno, Dolph y Pelaez Adelante Señores, bueno, pues Agarran a un señor Traficando Me puso blanca la página Ahí no es malo Oye, un hombre Traficando Ingresando a Estados Unidos Con los Es increíble Con un reguero de reptiles Dentro de su ropa Damas y caballeros Así como lo escuchan Y yo lo voy a encontrar ahora Bueno, siempre Vamos a ayudar Siempre ha estado la práctica De los animales exóticos Exactamente ¿Dónde fue esa noticia? Me voy para la Nelly ¿Dónde fue esa noticia? Porque tú debes tenerla memorizada Claro que sí Ella la buscó desde esta mañana No, desde antes Ella la dio en el informe Desde antes de esta mañana Eso estaba buscado desde el sábado Un hombre pues escondía Serpientes y lagartos en sus pantalones Para introducirlos en Estados Unidos Como parte de un negocio de contrabando Lo encontraron porque llegó bailando 50 mil dólares ¿Y qué es eso que se le meten en el pantalón? Dolphy, pero estos reptiles estaban dormidos o qué? Le meten de ese pan entero Ese, señor, este hombre va cruzando Y él anda en sus bolsillos con dos iguanas Voy a hacer un cuento de lo que tú la buscas Con dos iguanas Mira, eso le pasó a un amigo Que en paz descanse ya Que él de Estados Unidos Él le encantaba todos esos animales exóticos Y encontró una culebrita chiquitita Se la puso en los calzoncillos Se metió a su avión Digo, pero antes de entrar al avión Perdón Él también Los ninjas que tiran como una cosita Una estrellita china Ajá, una estrellita china Y eso estaba prohibido Lo pararon cuando pasó por los rayos X Y lo pusieron en una celda En lo que averiguaban Que es lo que había pasado Y él se pasó toda esa noche En lo que ya ya averiguaban Con la serpiente En los calzoncillos Se le levantó Cuando ya le quitaron la cosa Le dijeron, ok, puedes viajar Viajó Y aquí fue que se la sacó cuando llegó Era una bebé Una culebrita bebé No Bueno, este hombre tenía Él iba en familia Este hombre tenía Dijo, papá Papá ¿Quién está acá? Papá, tú no ibas al salón Papá, te sufras de los pesillas Papá, no me escupes Bueno, pues seguimos con la noticia Este hombre tenía Pues va cruzando la frontera Y tenía en los bolsillos Pues dos iguanas Dos iguanas exóticas Decía que son sus mascotas Y cuando lo revisaron Pues tenía 60 animales Entre ellos Se consiguieron tortugas De caja yucatana Tortugas de caja mexicana Crías de cocodrilos Lagartas Lagartos de cuentas mexicanas Y también habían boas enanas Habían de estos Otras serpientes Otras serpientes Tres de los reptiles Estaban muertos Primero dijeron Dijeron que eran cuatro Pero después se dieron cuenta Que la culebrita Esa no era un reptil Era otra cosa Que tenía el señor Buenas Que estaban muertos Sabe que las iguanas Eran, saludos Eran gemelas Eran iguanitas Sí, porque eran iguanitas Las dos Gracias por matarme el chico Ah, bueno Carraquillo Dale con la noticia Me voy Nos vamos al plano local Nos vamos al plano local Y es que el reciente Designado director General de Migración Venancio Alcantra Realizó una visita En la frontera Del país Por la provincia de Ajabón Con el objetivo De supervisar la construcción Del muro Y evaluar Cómo van a ejecutar Los nuevos planes De controles migratorios Señor Venancio Si usted lo logra Pasará en la historia De República Dominicana Ya que ni en su momento El presidente Molina Lo logró Controlar La 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 frontera Alcantra explicó A los medios De comunicación Que su gestión Se encuentra establecido Que en su gestión Se encuentra estableciendo Grandes controles Para evitar La migración irregular A la República Dominicana Lo que pasa es que La migración aquí Cuesta cinco Seis mil pesos Veinte mil pesos Te vale Espérate Espérate Por parada Por haitiano Por vecino Por cada uno De los haitianos En cada una de la parada Hay que dar cinco mil pesos De dos mil quinientos Y hay como Cuántas Como siete O ocho Paradas Hay como quince Puntos de chequeo Antes de llegar Muchísimo Si tú vienes del sur El último termina En los pilones De Azoa En tanto los pilones Ahí termina el último Pero la verdad Es que es una práctica Que siempre se ha usado Lamentablemente en el país Que de una forma u otra Lo está afectando Pero que lamentablemente Que si tú sabes Que un Macuteo ahí Pues pon gente Semanal Cámbialo Es que cambia No importa No decimos Que las autoridades Están involucradas Que lo cambien Sino que cambian Semanalmente O sea Ustedes han visto aquí Que de un carrito chiquito Te desmontan Veinticinco 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 vecinos Entonces Si va un carrito Que tú ves que está Bajito ¿Tú sabes cuánto? ¿Tú sabes cuántos policíacos Daban puestos en ese tramo? Como setenta y tres Han puestos Entonces tú sabes Que va a llevar A la parte de abajo O allá Entonces tú le dices Espérate Párate ahí Ni siquiera me bajen Los vidrios Que yo voy a chequear El carro por abajo Si te hago allá Entonces Apece todito Qué difícil Lo que más preocupa Es el tema de las pandillas Y las células Que puedan entrar A la República Dominicana Gracias Catherine Amestri Gustosos Quiero hablarles De Cacharepa Que es el mejor restaurante De comida típica venezolana En la República Dominicana Y ustedes tienen que ir A degustar Esos deliciosos platos De mi país Como arepa Cachapa Tequeños Empanadas Pastelito Salsita de ajo Guasa Caca Cachito Todo eso tan rico Tienen que ir a degustarlo En Cacharepa En cualquiera de nuestras Siete sucursales Estamos ubicados En las avenidas Winston Churchill Máximo Gómez Núñez de Cáceres Sara Sota San Isidro Centro Comercial San Vil Y en la zona colonial Búscanos también En Instagram Como arroba Cacharepa Punto RD El gusto El gusto El gusto De las doce